En algunos casos, en un 90% por ahí estoy de acuerdo, hay un 10% a veces que no coincido mucho, lo haría un poco más rápido, lo haría un poco más fuerte, pero en el 90% de las cosas estoy de acuerdo, digamos. ¿Y qué sería eso por ahí que cambiarías o que implementarías? Algunas intervenciones, por ejemplo, algunas intervenciones o el atraso un poco del tipo de cambio, si bien no está tan atrasado, pero como en otras épocas, por ejemplo, en noviembre estaba recontra Archimea atrasado el dólar a 350 veces oficial, era un chiste básicamente, pero creería que debería acelerar un poquitito el ajuste que hacen por mes, después algunas intervenciones como ahora, por ejemplo, viste que no subió la nafta, lo que debería subir, yo creo que debería haber subido, muchos me van a matar por eso, yo cargo nafta. Claro, lo que ya tenga que ser. Hoy en día lo que tiene que ser, tiene que ser, si me beneficia, me beneficia, y si me perjudica, me perjudica, pero tiene que ser lo que tiene que ser, porque si no, si nosotros seguimos atrabando las cosas, en algún momento me va a perjudicar a mí, en otro sector, y entonces, bueno, creo yo que tiene que ir, y eso aclaro siempre con toda la, porque cuando me rodea mucha gente a veces me pregunta de distintos temas, le digo, y a veces vas a ganar, a veces vas a perder, a veces van a haber cosas que te van a beneficiar, a veces que ganan, pero no tenés que enojarte por las que perdés, porque a través de eso ganás, por otro lado, así como, por ejemplo, con los gobiernos anteriores, pasaba que había cosas que te beneficia, pero por otro lado te perjudicaba, entonces...